¿Una o menos? Ni una mes más que estamos aquí para que se nos visibilice y que los asesinatos masistas cometidos en septiembre de 2018, tengamos conocimiento de que allí están y que siguen matándonos. El día 1 de septiembre de 2018 empezamos un caso que si bien no es de septiembre, es el primer día de septiembre. Cuando se tiene noticia, por primera vez, pues nadie había denunciado la desaparición de la víctima. Los mozos localizan en su casa de sí, Girona, el cadáver de Carmen, de 64 años, envuelta en plásticos en el garaje de su casa. De Iranchu Varela. Muchas de nosotras y casi no las feministas conocen a Iranchu. Bueno, pues ella dirige y lidera una sección de un programa de conexión digital, tornillos, dentro de la tuerca. Y además está amenazada, amenazada seriamente de muerte y de, bueno, pues de paquitas en redes todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando hemos leído esto, hemos tenido que resumirlo, pero no tiene desperdicio porque Iranchu Varela en este artículo está resumiendo, resumiendo, sintetizando, explicando mejor imposible la situación que estamos viviendo actualmente. Así que hoy vamos a hacer nuestro este artículo y lo vamos a compartir con vosotras y vosotros. Iranchu Varela. ¿Por qué nos matan y no pasa nada? Nos matan porque cada sociedad tiene las violencias que tolera y nuestra sociedad tolera que a las mujeres nos maten y nos violen los hombres. Lo sé, lo sabemos, porque la semana pasada cinco mujeres fueron asesinadas en dos días en España y no ha pasado nada. No se ha parado el país, no hemos salido masivamente a la calle, no ha habido una reunión urgente del Consejo de Ministras, ni siquiera se ha convocado una rueda de prensa de prensa de este gobierno que se considera feminista con las medidas de emergencia que se van a tomar. Tampoco ha ocupado demasiado tiempo los medios de comunicación ni más de un par de columnas en las portadas. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Gracias. 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 Gracias.